...consigna, o sea, rompimos el hielo, te dejamos alguna pauta para que nos escribas y ahora es momento de entrar en el tema del día que tiene que ver con los ciberdelitos. ¿Qué es lo que pasa en Mendoza? ¿Qué es lo que tiene registrado la justicia al respecto? Bueno, lo vamos a hablar con nuestro invitado, el fiscal de delitos económicos, Javier Pascua, que es un placer tener con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Javier? ¿Algún primo para mandarle un saludo antes de empezar la nota? Tengo varios, así que a todos los primos de Javier le mandamos un beso. Bueno, primero que nada nos preguntábamos cuáles son los delitos informáticos, los ciberdelitos que más frecuentemente se dan en Mendoza. En general los delitos son los que se dan en todo el país, que han crecido, se han incrementado en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, y sobre todo con esto que entre comillas uno puede decir la creatividad del delincuente. ¿Cuántos han incrementado? Va modificándose. Y considerablemente, en porcentajes estadísticos exactos no tenemos, pero sí en más del 30, 40% de lo que venía ocurriendo hace un par de años atrás. Y eso realmente implica una labor mayor por parte de la investigación y por parte del personal que uno tiene que poner a trabajar en estos temas. Claro. ¿Y las estafas por dónde vienen? ¿Por redes sociales, por mail, por WhatsApp, tarjeta de crédito, débito? ¿Cuáles son los puntos más débiles en donde hay que estar atentos? Todos y cada uno de los que acabas de mencionar. Todos. Todos. Tarjetas, mails, el sistema informático en sí, y otros que no son tan específicamente de sistemas informáticos, que por ahí la gente los considera todo delito informático, cibernético, en realidad son conductas que los mismos argentinos tenemos de pícaros y sabemos hacer maniobras de las más diversas índoles para obtener beneficios, sobre todo patrimoniales. Pero hay muchas clases de delitos dentro de lo informático. Eso sería bueno que la audiencia lo sepa y también cómo ocurren algunos de ellos y quiénes son los que realizan esas maniobras. Por eso le preguntaba más o menos, para que la gente baje al llano de qué hablamos, cuáles son ese tipo de delitos que se dan acá en Mendoza, como en el resto del país. En general, siempre en los delitos hay individuos que tienen diversas denominaciones, esto es importante saberlo. Uno habla de hacker, pero también están los otros que se llaman cracker, biruker, fisher. Son nombres que se le dan a quienes utilizan los sistemas informáticos, ya sea para cometer delitos que dañan directamente a los sistemas informáticos, esa es una de las modalidades, y después delitos que ya no son específicamente afectar a los sistemas informáticos, sino que afectan otros bienes jurídicos, como decimos el derecho penal. La libertad, la integridad sexual, el patrimonio, las estafas, esto que es más que nada les interesa a la gente, pero tenemos una vasta variedad de delitos. Entonces, desde el hacker que simplemente se introduce tomando una consigna a través de un programa o a través de sus conocimientos técnicos, tal vez simplemente para como fisgonear, para decirlo en términos comunes o coloquiales, es decir, ver qué tenemos en una computadora, hasta aquel que es el cracker, que es un hacker especial que rompe, destruye, toma información, saque esa información de nuestras computadoras y la vende, filmaciones, videos, audios, datos, documentos. ¿De todo eso hay acá en Mendoza? ¿El que nos puede sacar nuestra información de las compus también? Sí, sí, hay especialistas técnicos, por eso digo, hay quienes están capacitados desde la tecnología a realizar este tipo de maniobras. Y después hay otros que tal vez no saben tanto de tecnología, no son especialistas en informática, que son los denominados fisher, que son pescadores, que en realidad usan la astucia, la argucia, y esto es lo que más hay dentro del mercado del delito informático. Que son esos que se hacen pasar por alguien, el que mandan un mail y ustedes cliclean un link, bueno, y ahí empiezan los problemas. Con solo clickear un link ya podemos estar en problemas. Sí, y hay veces que ni siquiera eso, hay veces que simplemente alguien se hace pasar por otro y les pide claves y ustedes se las dan y ya habilitaron. Bueno, algo a tener en cuenta, por ahí un consejo que hacemos todos, por ejemplo, cuando vamos a comer y vamos a pagar, cuando vamos a dar la tarjeta de crédito, que se la damos al mozo, error, porque en ese darle la tarjeta que el mozo se la lleva y no las traen, ahí puede quedar un montón de información. Y eso es algo que hacemos todos. Lo hacemos todos, pero a ver, ese ya es el caso que tú das, es justamente ese. El de no un especialista en tecnología, en electrónica, en informática, sino alguien que utiliza la tarjeta, saca esos datos de la tarjeta y después tal vez ingresa a Mercado Libre y como ha fotocopiado o ha fotografiado la tarjeta con los 16 números del frente y la clave de atrás, en Mercado Libre, por ejemplo, compra y le piden la clave y puede dar hasta los 3 números, porque saca una foto. ¿En qué momento? En el momento en que se lleva a hacer la transferencia con la tarjeta y pasarla por el postnet. Entonces, es una maniobra que muy de informático no tiene nada, sino que lo que más tiene es de un buen artículo. Sí, yo le pregunté como para dar un consejo también. Pero es que es verdad, hay mucho, hay mucho. O sea, ahí no con los mozos, sino que cualquiera que usa. En el momento en que se la llevan. Uno baja en la estación de servicio a veces y entrega la tarjeta y no mira dónde va la tarjeta. Tal cual. Hago autorreferencia, porque sé que del otro lado muchos se van a sentir identificados. Está muy en boga esto de apropiarse de las redes sociales de una persona y en nombre de esa persona pedir dinero. Me pasó hace muy poquito. Aparentemente, suponemos, ingresaron por mi mail y a partir de ahí accedieron a mis redes sociales que manejaban de una manera increíble. Nosotros en mi casa tratábamos de hacer algo, por ejemplo, en mi Instagram e inmediatamente me lo borraban, me lo eliminaban. Yo quería advertir a la gente, por ejemplo, que no cambiara dinero en mi nombre. Claro, porque pedían eso. Y porque era lo que estaban pidiendo. Fue, aparte, impresionante. Nosotros que trabajamos acá con gente de afuera, gente con la que hacíamos Skype viajeros, a todo el mundo me mandaron mensajes de parte mía pidiendo por el cambio de divisas extranjeras. Esto se ve mucho, creo, porque además nos escribían preguntando cómo recuperaste la cuenta, cómo recuperaste la cuenta. Fue una de las modalidades que ahora un par de meses atrás fue muy común, utilizar la mensajería de textos o utilizar WhatsApp o utilizar el mismo correo electrónico, haciéndose pasar por un tercero amigo de tal y ofreciendo, por ejemplo, la venta de dólares. Entonces, era una de las modalidades donde uno creía que era el amigo, el primo, el hermano, el tío y uno depositaba o le decían en tal cuenta y ya te lo llevo al dinero y era una de las modalidades. En estos casos ha habido supuestos de que realmente son programas informáticos que han tomado información, es decir, realmente un hackeo, un craqueo de la información y muchas veces se venden paquetes de contenido de información que tenemos todos hoy en la web. Sí, eso es un error tremendo. Y o se venden esos paquetes o se roban esa información del sistema y con esos instrumentos uno después comienza a realizar estas maniobras. En el caso que vos señalás, es evidentemente alguien que maneja el sistema informático, un especialista, ya no es un mero fisher, un mero estafador simple. O sea, de la persona porque le habla a los contactos y el contacto le habla de tal forma que uno piensa que sos vos. O sea, ¿cómo voy a desconfiar? Tienen un nivel de tremendo. Es que directamente el mensaje era como si lo me daba yo porque era enviado desde todas mis redes sociales y ¿por qué concluimos que quizás habían ingresado por el mail? Coincidió que me escribió mucha gente que le había pasado lo mismo y tenía como servidor Hotmail. Uno de los más antiguos y quizás que tenga menos condiciones de seguridad. Incluso Hotmail tiene una particularidad. No podés cerrar sesiones de tu mail que estén abiertas en otros dispositivos como si podés hacerlo en Gmail. Entonces esa situación nos complicaba porque queríamos cerrarle al supuesto hacker o estafador mi sesión y no podíamos. Entonces nosotros hacíamos algo y a través de mi mail, quien tenía el dominio manejaba la situación. Claro. Bueno, lo que vos señalás es muy interesante para la... Bueno, lo que ustedes hacen como periodistas difundiendo esta temática es importantísimo para que la gente lo sepa. Por eso un poco uno quiere estar presente colaborando con la gente. En la jefatura a mi cargo, yo soy el fiscal que está jefe a cargo de los restantes fiscales que trabajan en esto. Lo que buscamos y creo que es importante es esto, informar. Algunas de las cosas que vos estás diciendo son tips válidos, es decir, algunas reglas, tips válidas para evitar ser estafados. Has dicho dos o tres en lo que vos mencionaste recién. Una, no dar información a través de sistemas de correos electrónicos o de algunas páginas especializadas como Hotmail, Yahoo, Messenger y demás, que muchas veces uno envía un paquete de datos, uno mismo envía datos a otros, a amigos, porque realiza una operación o porque nos piden información. No hay que dar esa información a través de estos sistemas porque pasa esto. Cuando quedan abiertos algunos, no cierras, te olvidas, siempre hay que cerrar si uno sale de las cuentas, pero muchas veces quedan habilitadas en otro móvil o en otro servidor, en otro aparato que vos tengas y eso se vuelve a utilizar. Entonces, una de las reglas o tips es tratar de no vender información personal a través de estos sistemas que son fácilmente hackeables, si no son necesarios. La entrega de esta información tiene que ser en canales seguros y a personas seguras. Esa es una de las reglas que le dices vos. Pero no empresas. Claro, no empresas y no a través de correo, no a través de Messenger, no a través de WhatsApp. Porque comúnmente a través de WhatsApp suele pasar una foto de la tarjeta de crédito de los dos lados o del documento. Y eso, si es fácilmente hackeable, fácilmente conocible por otro, que va a robar esa información. Ese es uno de los tantos datos. No abrir, generalmente los correos electrónicos, los WhatsApp, que no son identificables, que no tienen, no abrir rápidamente. Uno se ha acostumbrado rápidamente a teclear y hacer el click, sino mirar de dónde deriva esa información, de dónde viene el WhatsApp. Si es un número desconocido, no abrirlo. Y si tiene el error de abrirlo, no darle un click a los links o a las imágenes o a los documentos que pueden estar en ese tipo de información. Que suelen ser algunas de las formas de hacer un hackeo, un craqueo, o de introducir virus en los sistemas informáticos. Claro, porque con respecto a WhatsApp, cuando por ahí agarran el perfil de uno y le sacan toda la información, tienen hasta la misma foto de perfil que la persona tiene también en su cuenta de WhatsApp, pidiendo dinero. O sea, es impresionante el trabajo que hacen. Es que ya entraron a la cuenta y ellos están utilizando tu información. Ellos se transforman en vos. Es decir, adulteran la identidad, en definitiva. Claro. Pasan a ser un doble tuyo con toda esa información, porque el sistema no identifica al ser humano específicamente. Si tuvieron la clave, están adentro y pasan a ser tu persona con esa información. Somos muy vulnerables, por eso creo que no tenemos que dejar de seguir estas recomendaciones de poner doble autenticación a nuestras claves y demás, que a veces uno no le da importancia, ¿no? O te piden una alfa numérica, que uses mayúsculas y minúsculas, y por temor a olvidarte, la clave, pones lo más sencillo que se te ocurre. Error. Quedamos más expuestos todavía de lo que ya estamos. Es un error. Hay que tener, generalmente, es recomendable tener por lo menos más de una clave. Cuando uno tiene diversas claves, también se olvida. Ay, sí. Entonces, es bueno tener por lo menos dos claves distintas. Si uno tiene, por ejemplo, para el home banking, tener una clave y para los correos electrónicos o la mensajería, otra clave distinta. No tener siempre la misma clave, sobre todo cuando... Error, porque tenemos por ahí la misma clave para todo. Para todo. Tiene tanta cosa. Hoy te pide contraseña de seguridad que por ahí te olvidás o lo tenés anotado hasta en el mismo celular. Porque los celulares te dan la opción de decir, bueno, ¿guardás la contraseña? O sea, hasta acá tenemos todo guardado, que tenemos hasta una sola clave. Otro error del que vamos a mencionar, porque si te roban el celular y tenemos las claves dentro del celular, pues ya tienen el acceso a todo. Además, un celular es la vida privada de uno, está ahí. Saben quién son, nombres, fotos, etc. Hay algunos programas especializados de algunas aplicaciones que se bajan para guardar justamente claves. Ahora, también eso es subir a la red la información de esas claves. Que quedan guardadas en una aplicación, que uno tiene que rogar que esa aplicación también no sea hackeada. No sea hackeada. Entonces, este es el mundo virtual que tenemos. Y creo que el tema es tratar de siempre estar muy atentos y usar lo menos posible información virtual. Y estar seguros de eso. Por ejemplo, uno entra en páginas, hay tantos tips para esto de tener para seguridad de la gente. Las páginas generalmente se identifican en internet, en la red global, con HTTP. Sí, está bueno eso. Es bueno también saber que las páginas que no tienen HTTPS, que es de seguridad, es mejor no entrar. Es decir, cuando uno ve la clave, el logo... Puedes copiar el link y ahí te das cuenta. No lo llegas a cliquear, pero lo copias y te das cuenta que no lo tenés. Y sobre todo no entran en esas páginas que no tienen la S al final. Es una garantía. Y sobre todo, otro detalle, porque hay muchas estafas, y no estoy hablando de los otros delitos como son el sexting, las extorsiones, es decir, donde usan los sistemas informáticos para extorsionar. Necesitaríamos varios programas, estamos en lo económico nada más, pero hay una diversidad de delitos. Hay diversidad de delitos, hoy investigamos delitos que afectan a la sexualidad de niños, que tienen que ver con pornografía infantil, o que tienen que ver con extorsiones por fotografías o videos sexuales, o de tinte sexual, y que se exigen dinero u otros bienes a cambio para no ventilar esa información, que surge a través del robo o del apoderamiento de información. Y que es terrible, que le puede arruinar la vida a una persona. Y me sigo quedando en lo económico porque me surge, he escuchado, de personas a las cuales les han vaciado el mercado pago. Sí. Sí. Sí, sí. Se lo pregunto preocupada porque todos tenemos vinculadas nuestras, o podríamos tener, no sé si todos tenemos, podríamos tener vinculadas, porque te da la opción, tu caja de ahorro, tu tarjeta de débito. No hay que vincularlo. No hay que vincularlo. No, no, de ninguna manera, no hay que vincularlo y hay que tener, digamos, son garantías específicas, por supuesto que vivimos en un mundo globalizado y tecnológico, pero no hay que hacerlo. Yo mismo he sido víctima de estafas a través de tarjeta y nadie está exento y todos los días ocurren estas situaciones. Uno va aprendiendo a medida que va cometiendo los errores o conociendo cómo es este sistema operativo y hasta que existan mayores recaudos. Un ejemplo, Mercado Libre, cuando uno compra en Mercado Libre mucha gente se introduce, compra y sigue los pasos. Nos decía, justamente, capacitando al personal hace pocos días atrás, un CEO de Mercado Libre. Si uno está dentro de Mercado Libre y sigue todos los pasos, hay un seguro que va a cubrir ante cualquier problema que se pueda generar con esa compra. Pero muchas veces uno se sale, se contacta con el vendedor y dice, bueno, pero yo para que no le pagues la comisión a Mercado, yo te lo llevo, te lo traigo y demás. Cuando uno se sale, allí viene el problema. Sobre todo no aceptar ese tipo de, si uno ingresó al sistema, que siga dentro con toda la tramitación. No salirse porque cuando se sale probablemente ahí hay un estafador que es lo que está... No se puede hacer cargo, claro. Sí, con respecto a Mercado Pago me quedo en eso porque si bien pienso que hay tanta gente mirándonos cómo va avanzando todo, que hoy hasta cuando vas al kiosco tenés la opción de escanear el código y ya con tu celular tenés todas las tarjetas cargadas y ya ni siquiera sacás la billetera ni la tarjeta. Bueno, hoy el código QR que tienen los aparatos telefónicos es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno y es de una de las formas más seguras, utilizar por ahora el QR. O sea, eso de ir y de escanear el teléfono dentro de todo. Es lo más seguro dentro de todas las posibilidades de... que no quiere decir que no sea falible. No, totalmente, sí. Pero hoy es lo más seguro utilizar el QR como en las tarjetas, sobre todo en las black, que tienen un símbolo justo, yo no he traído una, pero hay un símbolo que en algunos aparatos que ya no son postnes se utiliza como si fuera un QR de la misma manera y eso es una garantía también de que no puede ser, salvo que clonen la tarjeta, es otra de las garantías. Doctor, tenemos que cerrar, pero nos queda lo más importante. La gente vive con mucha incertidumbre esto, es más, creo que la mayoría no denuncia porque ni siquiera sabe dónde, cómo, un tema esto, ¿no? Las denuncias hay que hacerlas por online, se pueden hacer al Ministerio Fiscal, tiene una página, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, uno lo busca en internet, aparece en la página y se pueden hacer en forma también, tecnológicamente, en forma digital y mandar esa información detallando lo más posible lo que le ha pasado. Y si no, personalmente, en el polo judicial donde está la entidad del Ministerio Público Fiscal, que está el edificio allí, también arrimarse al segundo piso donde se pueden recibir las denuncias. ¿En cualquier oficina fiscal no? También en las oficinas fiscales que las van a derivar, sí, sí. Pero por allí a veces es más fácil entrar en la computadora dejando todos los datos y viene aclarado cuáles son los hechos, cómo fue la maniobra y así poderlo tramitar, ¿no? Sobre todo que esto ocurra desde los fines de semana, que es cuando los delincuentes se utilizan para realizar este tipo de maniobras, ¿no? Claro, ¿y qué porcentaje de las causas denunciadas y en investigación finalmente se llegan a resolver? La verdad es que estamos capacitando al personal, nos estamos capacitando y hoy por hoy no son muchas las causas que llegan a poder resolver toda la problemática. Una cosa es que se descubran y otra es que puedan restituir el dinero. El problema en los delitos de estafa es justamente que la gente quisiera recuperar el patrimonio, recuperarlo perdido y a veces eso tampoco es función del Ministerio Fiscal en ese sentido. Es decir, nosotros investigamos el delito, tratamos de que la gente pueda recuperar el dinero, pero a veces es imposible. ¿Pero dan con los responsables? Hay veces que sí, pero en un escaso porcentaje porque realmente... Son tan vivos que ni siquiera... Es claro, es que a suplantan identidades y es muy difícil a veces poder llegar, a veces se descubren las IP de donde salieron la información, de qué máquina o de qué lugar, pero todo eso lleva un tiempo y es bastante complejo para realizar la investigación. Claro, pero las IP que permiten identificar de qué máquina salió determinada información... También se fraguan. También se fraguan y tienen mecanismos para hacerlas rebotar en otros países... Exactamente. Yo tengo compras hechas en Rusia, en Alemania, en una de las estafas que yo mismo sufrí, y la verdad que por cierto no es un lugar que me gustaría visitar en estos momentos de guerra, pero sí, sí, hacen esos rebotes de compras internacionales. Bueno, importante que la gente denuncie saber que están trabajando, faltan recursos económicos, humanos... Lo importante es que la gente sepa, por eso estoy aquí, que hay que informar y creo que es excelente lo que ustedes hacen como periodistas en este caso, y que no tenemos muchos recursos, tenemos personal. Ayer charlaba con algunos de los auxiliares que tienen 500 o 800 causas tramitando un empleado. ¿800 causas? En general, en la unidad de delitos económicos y de corrupción. Y bueno, imaginen, para tomar todo con un fiscal que tiene que estar allí presente, más estar en audiencias, más dialogar con un montón de investigadores... Aparte, cada caso debe llevar su tiempo, me imagino, de todo lo que hay atrás. Lleva su tiempo, pedir información, cuando uno le pide a Google o le pide a alguna entidad que por allí demora meses, o no brinda la información y hay que reiterarla, y entonces realmente se complica. Una sola observación para terminar. Me tocó y me pasó, y creo que esto es importante para que Defensa del Consumidor trabaje en ello. A veces uno llama a las tarjetas a la línea para denunciar un robo, para denunciar no un robo, sino justamente una estafa, porque si es por robo se anula en forma casi automática. Pero si uno quiere decir, no, me robaron, para no mentir, me estafaron, hay veces que uno está hasta 48 horas con el teléfono prendido sin que lo atiendan. Y la verdad que nos pasa a todos y eso hay que solucionarlo también, ¿no? Sí, totalmente. Doctor Javier Pascua, muchísimas gracias. Siempre un placer. El jefe de los fiscales de Delitos Económicos pasó por desde la redacción.